Un partido con un pésimo arbitraje, se quejaron los dos equipos, acá están los goles, se queja un equipo porque una expulsión es injusta y después el juez de línea hace el cobro, obstaculiza también la alegría de los jugadores de Cenciano y vemos los goles, Carolina. Sí, de pelota parada llega el primero de Cenciano con Sandoval y un Danilo Carando que tiene mucha libertad para cabecear, pero después recompone en el segundo tiempo, un hombre menos y llega justamente a través de esta jugada. Esta transición rápida, la salida de Carando, ya lo dijimos, influye para que el potencial ofensivo de Cenciano, pero eso no le resta el mérito y acá se va a concretar el 2 a 1, un golazo, la agarra en volea, tránsito de Trujillo. Sí, y muy poca marca para Gentile, no lo vigilan, aprovecha, le pega y con la asistencia de Peraza.